Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros a través de la señal de MBM Noticias. Mi nombre es Evelina Costa y me encuentro en estos momentos acompañada de Abelardo Ruiz Acevedo. Él es presidente municipal de la Villa de Mitla. Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, Evelina. Muy buenas tardes y aquí estamos. Bueno, se acercan varias cosas para la Villa de Mitla. Ahorita estamos celebrando en específico el Día de Muertos. ¿Qué nos tienen preparados o qué tiene preparado la Villa de Mitla para estas festividades? Fíjate que hoy es un día importante dentro de las festividades de nuestro pueblo mágico. Tenemos nosotros la visita hoy al Panteón, donde estamos recibiendo bastantes turistas que pueden ser testigos de toda la festividad que envuelve este tema de los muertos. De ahí pueden visitar algunos altares que ya específicamente tenemos programados diez altares que pueden ser visitados, degustar alguna taza de chocolate, un pan, un mole. Y el día sábado estamos preparando nosotros una, ahora sí, un evento importante. Vamos a tener nuestra, dentro de las festividades de muertos, varias categorías de una, de un evento importante que es nuestra, este, nuestras calaveras que nosotros le llamamos, ¿no? Todo los, todo el tema de, del disfraz alusivo al día de muertos, desde niños, en edad preescolar, en primaria, secundaria, nuestra mega comparsa la tenemos el día sábado a partir de las cuatro de la tarde, todos están invitados y alguien de los que me esté escuchando quiere asistir, pues es bien recibido. Perfecto, en cuestiones de turismo, ¿cómo está Mitla? Fíjate que hemos logrado incrementar del dos mil dieciséis al dos mil diecisiete, de pasar de ciento cincuenta mil visitantes por año a doscientos sesenta mil, es un tema importante, todavía no tenemos la medición del dos mil dieciocho, pero tenemos que andar también por ese mismo tema, hemos hecho una serie de eventos a lo largo del año, primero para preservar el, el nombramiento del pueblo mágico, fíjate que tenemos, hicimos nuestro equinoccio de primavera, pudimos hacer nuestra guelaguetza, tenemos una, recibimos a la carrera panamericana, recibimos al rally Sierra Juárez, tenemos arrancones este fin de semana, posteriormente viene nuestro evento de Villa Mágica que vamos a aperturarlo el ocho de diciembre y va a durar un mes hasta el día seis de enero del dos mil diecinueve, entonces es un mega evento que vale la pena ir esos días, visitar Mitla y también pues en todo el tiempo, durante todo el año estamos recibiendo a todos los turistas y también somos este muy buenos artesanos, tenemos todo el tema textil, tenemos también pan, nieves, mezcal, todo lo que engloba a un pueblo mágico. Bueno, tengo entendido también que después de dos años ya de gestión, es reelegido como presidente municipal de la Villa de Mitla, en cuestiones de infraestructura y después del nombramiento de Pueblo Mágico, ¿cuál ha sido el impacto en este, en este tema de infraestructura? Fíjate que teníamos una grave, un grave déficit en cuestiones de agua potable, teníamos San Pablo y Ademitla solo cinco litros por segundo, hoy tiene 27 litros por segundo, deja de tener un problema de desabasto, se convierte en un problema de distribución, que gracias a Dios lo estamos atendiendo y con todo el apoyo de los proyectos que estamos realizando, pudimos ya concluir la construcción de una presa, tres micro cuencas en este periodo, pudimos estar ya rehabilitando nuestra planta de tratamiento de aguas residuales, estamos ya gracias a una gestión que nos apoyó el señor gobernador, poder estar trabajando ahorita en la, en la, en el acceso a cuatro carriles del crucero de Mitla a Mitla, son cuatro kilómetros, vamos a tener ese acceso digno de nuestro pueblo. En el tema importante, por ejemplo, en el tema cultural y en el tema que tiene que ver también con el turismo, pudimos inscribir a Mitla dentro de la organización de las ciudades del patrimonio mundial. Esta organización tiene alrededor del mundo trescientos cinco miembros, entre ellos Mitla, pero también está París, está Moscú, entonces también estamos buscando esa, esa unión dentro de esta organización para llevar a eventos importantes. Yo quiero que nuestra población sea el primer pueblo donde tengamos un parque de esculturas eólicas a nivel nacional y tenemos durante el año nueve meses de viento, entonces es un lugar propicio para esto. Perfecto, ¿qué eventos están preparados próximamente en la Villa de Mitla? Pues tenemos este fin de semana, tenemos lo de arrancones, tenemos también este, el día ocho, arrancamos, ocho de diciembre vamos a arrancar nuestra Villa Mágica que va a durar un mes, tenemos también vamos a recibir al Congreso Nacional de Danza el día veintiocho de diciembre, veinticinco estados van a tener presencia ese día y en la, la tarde vamos a tener un, una gran fiesta con todos estos estados que se van a congregar en Mitla. Tenemos también a finales de noviembre, este, la feria de la agrobiodiversidad, porque como tú sabes, San Pablo Villa de Mitla tiene una de las cuatro declaratorias que tiene el estado por las cuevas de Yaguli y Mitla, esas cuevas tan importantes, milenarias, donde los primeros pobladores de Mesoamérica habitaron ese lugar. Entonces el tema del maíz es un tema que lo tenemos nosotros muy presente y gracias a eso se realiza esta nueva edición nacional de la feria de la agrobiodiversidad. En efecto, presidente Abelardo, algo que quiera agregar. No, pues invitar a todos a que visiten San Pablo Villa de Mitla, es un pueblo donde las cosas sí, sí se pueden, sí, abatimos ya el problema de desabasto de agua, el tema de la basura es un tema superado para nosotros, vengan y visiten esta tierra de cultura zapoteca, la calidez de un pueblo zapoteca que los va a recibir con artesanía, con nieve, con pan, todo lo que engloba a nuestro pueblo mágico. Son bienvenidos y estamos para servirles. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Él es Abelardo Ruiz Acevedo, presidente municipal de la Villa de Mitla. Lo invito a que permanezcan a través de la señal de MBM Noticias.